Es muy interesante esto que ocurre en la conferencia de prensa mañanera. Yo no sabía porque no lo leo, no lo sigo en Twitter y por supuesto que no me atrevería, menos que sea para cuestiones de la operatividad de sin censura y podérselo comunicar a usted, exhibir a usted. No veo ni reviso lo que publica el muy chayotero de Joaquín López Dóriga y lo digo con toda la extensión de la palabra chayotero oficialmente chayoteo. Hay otros comunicadores, se les puede llamar así comunicadores, que a los que no se les ha podido comprobar que han sido chayoteros. ¿Qué es un chayotero? Un chayotero es un periodista, si se le puede llamar así o comunicador, que recibe dinero para hablar o no hablar, para hacer o no hacer, para golpear o para no golpear o para dar cebollazo. Ese es el chayote en estricto sentido y a uno se lo enseñan desde la carrera, ¿no? Bueno, no le enseñan a hacer chayote y nada más, no le enseñan a uno a obtener chayotes, le enseñan a uno que es el chayote y que obviamente se tiene que pues evitar a toda costa, ¿no? Este señor que tiene usted en pantalla, Joaquín López Dóriga, fue exhibido a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto y principios del gobierno del presidente López Obrador por haber recibido en sus empresas millones y millones de pesos en publicidad oficial. Y mire, aquí en Sin Censura podemos decir una y otra vez que es una situación inmoral y antiética, que el gobierno dé dinero a los medios de comunicación, a los mismos periodistas, nos parece inmoral y antético, pero desafortunadamente es legal, ¿no? Ahí no lo podríamos cuestionar. Sin embargo, a Joaquín López Dóriga no solamente le dieron dinero, millones de pesos, según consta en estos documentos oficiales, para pasar en sus espacios, en los espacios en los que colabora, mensajes gubernamentales de Peña, comerciales, bueno, propaganda del gobierno de Peña, de sus acciones, de lo que ha hecho el gobierno de Peña, ¿no? No, estaba especificado, bueno, está especificado que se le paga a López Dóriga por columnas, es decir, la escritura, la redacción de la opinión de una persona, de un periodista, esa es una columna, ¿no? Es una nota, si se le puede llamar así, miren, para la definición no estoy muy bueno, ¿no? Pero es la redacción de la opinión de un periodista sobre un tema basándose en hechos reales y presentando datos duros. Esa es mi definición, ¿eh? No es la definición que encuentro usted en un libro de texto, es mi propia definición. Pero es, señoras y señores, nuestra propia opinión, lo que tiene que venir de nosotros, no algo que nos fuerzan, ¿me explico? Es decir, si se le pagó a López Dóriga por una columna o por varias columnas, millones de pesos, pues se le pagó por dar una muy buena opinión de un gobierno, por lo cual oficialmente es un chayotero. También está especificado en ese documento que se pagó por comentarios editoriales en espacios radio y radiofónicos, en los espacios radiofónicos en los que colabora ese señor. Por eso es que, miren, no lo digo de dientes para afuera, no lo digo para ofender a Joaquín López Dóriga porque me caiga mal, no me cae mal, es inclusive. Lo digo porque esa es la realidad que envuelve al personaje. Es un chayotero, así, ¿no? Él sí, o sea, tal vez no se lo podamos comprobar a Loretito, ¿no? O sea, para Loretito le hemos comprobado que es los montajes. No se lo podremos comprobar a Ciro Gómez Leiva, no ha aparecido en esta lista de chayoteros oficiales. O sea, podemos, en todo caso, plantear que es muy cuestionable que un periodista tenga muchísimo dinero, ¿no? Podemos cuestionar que un periodista, una persona que supuestamente está al frente de espacios, escribe columnas y etcétera, haya sido reportero en su momento, pues tenga un departamento en la zona más exclusiva, una de las zonas más exclusivas de México, en un complejo de departamentos muy exclusivos, o una mansión en Valle de Bravo, al mismo tiempo, junto con otro tipo de propiedades en el país, así como departamentos en Miami, Florida. Nos referimos, claro, que a Carlos Loret de Mola. Si tenga de archivo, don David, por ahí, las imágenes de los departamentitos, de esos que tiene, póngalos, póngalos. Entonces, miren, estas son imágenes del satélite que conseguimos en Sin Censura, de este complejo de departamentos en los que Loret de Mola, pues, vive, ¿no? En la llamada Brickell Avenue, ahí en Miami, Florida. Ya al hacer el acercamiento, ya en esta parte, ya con un... Primero fue una imagen del satélite, y luego ya acá se integra con esta imagen que se tiene con un dron. Este es el complejo de departamentos muy bonitos y muy caros, en los que precisamente vivía también Genaro García Luna, era vecino de Loretito. Y Carlos Loret de Mola, insisto, no podríamos decir que Carlos Loret de Mola es chayotero oficialmente, ¿verdad? Porque no hay una prueba al respecto, no hay algún pago que uno pueda decir, es que esto lo hizo por, ¿no? Está ahorita en Latinos con puro golpeteo, porque le pagan este tal determinado salario. Pues ese es su salario, y eso es lo que él hace como, pues como presentador de esa plataforma chayoteril de choque, ahí sí, ¿no? Plataforma chayoteril de choque. Ciro Gómez Leiva lo mismo, ¿no? O sea, podemos pensar que es muy cuestionable que tenga tantos amigos en la política, que defienda tantos cuestionables y despreciables de la política, pero pues él tiene su salario ahí en Grupo Fórmula y en Grupo Imagen y se acabó, ¿no? Así, no lo hemos podido establecer claramente, ¿no? Un indicio de que él sea un chayotero. Pero a quien sí y oficialmente, o sea, ya ha comprobado, pues, es a Joaquín López Dóriga por esos documentos, porque él sí recibió dinero en sus empresas para escribir columnas y hacer mensajes editoriales radiofónicos, ¿no? Y hoy, pues esa es la imagen que envuelve a Joaquín López Dóriga. Es un hombre que hace un par de meses criticaba de forma terrible a Xochitl Galvez, que la comparaba incluso con el dinosaurio Barney, este, pues, dinosaurio de la infancia de muchos, no, no desde su servido, tengo más de 40 años, eso es más bien para los treintones, ¿no? Eso les tocó a los treintones, pero tengo 40 años. Pero la compara con este infame personaje, ¿no? Infantil llamado Barney, la cuestionó por sus ridiculeces una y otra vez, y de la noche a la mañana se convirtió en uno de los principales defensores de esa señora a la que le encanta la payasada, a la que le fascina, pues, andar en circunstancias muy ridículas, y además de todo, a la que envuelve el escándalo por una cantidad impresionante de irregularidades y corruptelas que la acusan. Hemos mencionado aquí en Sin Censura No y a través, ¿no? Hoy, desafortunadamente, y si usted no lo sabe, la señora Xochitl Galvez se encuentra haciendo un ridículo, ¿no? Haciendo un montaje en el hermoso poblado de Oxnard, California, la ciudad de Oxnard, California, en el condado de Ventura, donde muchos mexicanos trabajan, viven, luchan para salir adelante. Oxnard, que tiene, pues, sembradillos de varios, de varias, de varias frutas, de varios vegetales, pero específicamente se cultiva la fresa en Oxnard, California, y Xochitl Galvez, pues, bueno, pues, fue ahí a hacer el ridículo y a hacer un montaje, dizque, en la pizca, con nuestros hermanos que trabajan ahí. Muchos son de Oaxaca, ¿eh? Les mando mi cariño. Para mí, Oxnard significa mucho. Es una parte muy importante de mi pasado, Oxnard, California. Algún día regresaré ahí, pero en los mismos términos que Xochitl Galvez. Esto solamente con un paréntesis que le quería ayudar a usted. Bueno, pues, ese Joaquín López Doriego, usted lo ha visto últimamente, no solamente se la pasa defendiendo a Xochitl Galvez, sino en una insistencia hasta patológica, patológica e infame, se lanza una y otra vez contra todo lo que tenga que ver con López Obrador. Absolutamente todo. Todo, 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 todo. Y en esto ha incurrido, mire, no solamente en tonterías y ridiculeces, sino en pifias, errores, equivocaciones y el compartido de fake news. Este señor varias veces ha compartido un fake news y ha tenido que salir a poner su carota, a decir, pues, la regué, ¿no? No era cierto. Una y otra vez ha tenido que desmentir el mismo. Es, mire, en estos momentos, pues, vamos, de los peores representantes que tiene la prensa mexicana. Yo no sabía esto, perdón que le haya dado este largo, esta larga introducción, pero resulta que López Dóriga se lanzó a decir que el presidente debería tener más, pues, vamos, intenciones, debería estar más interesado, más interés en esta circunstancia horrible de la que se están aprovechando en los medios de comunicación corporativos, que es el asesinato de varios jóvenes en Zacatecas después de haber sido secuestrados. Un tema que es, mire, dolorosísimo y que hoy, del que hoy se aprovechan tanto el periódico Reforma como el Universal para publicar algo que me parece indescriptible, que no tiene ningún tipo de justificación periodística y que es el velorio de una persona mientras los familiares sufren. Eso no tiene lógica del periodismo, documentar un hecho que es para todos doloroso y que obviamente afecta a esas familias y a sus víctimas, como ofendidos de lo que les ocurrió. Demuestra la falta absoluta de empatía y a mí me parece que hasta odio en contra de sus lectores, odio, claro, en contra de los mexicanos y mexicanas. Utilizando este desafortunado tema que están utilizando en todos los medios de comunicación corporativos porque no tienen otra forma de golpetear, resulta que Joaquín López Dóriga habría exigido que el presidente tuviera más interés en cuanto al caso de los jóvenes asesinados, planteando que supuestamente solo se refirió a este caso en 35 segundos. Y el presidente hoy en la mañana dice, no, a ver, pues no fueron 35 segundos y toda la semana desde que ocurrió lo hemos estado tratando, lo hemos estado investigando, ha sido parte de las mesas de seguridad. Pero ahora que Joaquín López Dóriga dice que solamente hablé de 35 segundos, de 35 segundos de esta tragedia, pues yo lo reto, dice el presidente López Obrador a que él en nada más 20 segundos nos hable de Genaro García Luna y sus vínculos con Felipe Calderón. No sé, don David, si ya tuiteó algo López Dóriga, mis compañeros, por cierto, en noticias de última hora efectivamente falleció Dianne Feinstein, la congresista más longeva en los Estados Unidos, acaba de fallecer hace como una hora, te lo platicamos, no se preocupe, pero no sé si ya López Dóriga respondió hoy a los señalamientos del presidente López Obrador porque pues le puso una buena, eh. No sé si ya López Dóriga va a hablar 20 segundos de... No veo, veo pura cosa ahí, ¿no? Está hablando de lo de la CONAD, eso ya fue hace un largo tiempo, ¿no? El golpeteo contra Ana Guevara, la ayuda económica, miren, el community manager o los community managers, bueno, tienen un community manager y varias personas que le manejan la cuenta de Twitter a Joaquín López Dóriga, se pusieron a publicar, eh, pues notas referentes a la mañanera, me estoy dando cuenta, ¿no? Lo de la ayuda económica a Estados Unidos a México que se limita supuestamente esto que lleva el reforma en primera plana pero que acá en Estados Unidos nadie pela, ¿no? Nadie ha dicho algo al respecto pero allá en México sí. Trae también algo de Leo Messi, ¿no? Trae lo de la CONAD referiéndose a la mañanera, pero al parecer pues se le fue el internet al community manager de López Dóriga porque justo cuando lo mencionan hoy en la mañanera a ver si se va a referir 20 segundos a la relación entre Genaro Garceluna con Felipe Calderón no hay nada se lo acaba de mostrar don David este es en estos momentos a las 9 con 31 hora del centro de México 10 con 31 hora del centro de los Estados Unidos este es el feed de la página de Twitter ex de López Dóriga a ver, bájale don David hace 15 minutos puso algo de homicidios dolosos que suman 167 mil homicidios dolos fíjese, ¿no? en el gobierno del presidente del sexenio de López Obrador no sé si documentó la cantidad de homicidios dolosos en el sexenio de Calderón y de Peña no me acuerdo yo que lo haya hecho López Dóriga no lo sé no creo que en su columna que le pagaban de Peña publicaba los homicidios ¿verdad? y más cuando hicieron este esta iniciativa por México pacto por México esta de pacto de los medios para callar bájale don David sígale, sígale por favor hace 30 minutos lleva una nota del submarino también retuitea Cheryl Terrell o ese ese de Cheryl Terrell es una esa es como una una propaganda ¿verdad? bueno lleva ahí dice que un ataque armado al interior de una de un hospital privado en Culiacán y le digo lo último que trae de la mañanera fue lo de la Conade pero eso fue muchísimo antes muchísimo muchísimo antes que el presidente lo mencionara y le exigiera que sí que él así como él supuestamente sólo habló 35 segundos de los jóvenes de Zacatecas pues él en 20 segundos nada más se aviente su comentario su opinión su análisis de la relación entre Genaro García Luna y Felipe Calderón perdón yo que es así pero me gusta a mí estar muy orgulloso de mis amigos de mis compañeros aquí en Cienciasura se lo he estado recomendando hasta el cansancio pero lea García Luna el señor de la muerte de Francisco Paco Cruz ahí vienen muchos datos de cómo es que este señor tenía comprada la prensa a todos tenía tantos amigos periodistas nadie hablaba de él y tiene tantos a ver mire tiene para varios libros el libro de de Paco es larguísimo hay tantos datos todos justificados periodísticamente con todo el rigor periodístico algo que no conoce Joaquín con todo el rigor periodístico pero pero hasta ahí nadie nadie habla de esto no va a usted escuchar a Joaquín López Doriga no sé si tiene la foto por ahí don David de Joaquín López Doriga con con su amigo con el el hoy preso acá en Estados Unidos no con peña con con García Luna David lo tomaron varias varias fotos en las que hasta carcajada se avienta López Doriga hay una foto en la que está viendo a García Luna como pero mire con amor como con el verdadero amor que uno puede sentir por un amigo pero de verdad amor compasión admiración así lo ve así lo ve este señor López Doriga así como ve a sus otros amigos como peña y eso mire 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 esta foto mire mire quédate con el periodista que te ve así quédate con el chayotero que así te que así te abrace tiene otra por ahí don David oigan esto fue causa de que él y el muy despreciable y asqueroso de Marín en este programa mucho que tienen pero pero piterísimo en el que salen los dos ahí haciendo comentarios infames dijeran que 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 tenía de malo que salieran con García Luna ¿no? otro amante amante en cuanto que lo ama no no que hayan tenido cosas ahí amante de García Luna Marín ¿no? mira nada más quédate con el chayotero que así te trate y que ni 20 segundos dedique al análisis de tu relación con el Borolas ¿no? bueno pues ahí está ahí pero insisto no fue lo único rápido antes de que vayamos al siguiente tema lo voy a mostrar confirmando lo voy a pedir a la querida Cande que me mande la nota y a partir de ahí vayamos